¡Hola! Enorme comunidad de YouTube llena de gente berraca, echada pa'lante, que cada día busca hacer un poco mejor, igual que yo. Mi gente, les doy un abrazo inmenso. No se imaginan cuánto, cuánto he estado esperando grabarles este video y poderles compartir algo súper, súper, súper chévere, que yo sé que les va a encantar mucho. Mi gente, espero que hayan estado muy bien, que su salud esté a tope, que esté súper bien, que su familia y ustedes estén súper bien. Y pues, como vieron en el título, vamos a hablar un tema que se pregunta mucho por las redes y aparte de eso, de solucionar eso, vamos a hacer una solución a eso que sucedió o a ese mismo tema. Entonces, pues no les hablo tanto y... ¿vamos? Listo, mi gente. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es de la etiolación, que muchas personas no saben qué significa y pues me parece importante resolverlo en este video. Mi gente, la etiolación es un proceso que les sucede a las suculentas, que son estas plantitas que ven por acá, todas estas son suculentas. Y ese proceso, ¿cuál es? Que se alarga esta fotito que ven acá, en la que les grabé un video, precisamente en una etapa en la que esta bebé estaba súper etiolada, ahorita, pues ya quedaron las secuelas de eso. ¿Cuáles son las secuelas, mi gente? Pues estos tallos súper largos que ven acá. Entonces, ¿qué es la etiolación? Como ven acá en esta imagen, pues es un alargamiento irregular de la planta, quiere decir que crece de una forma diferente a la forma en la que normalmente crecería y pues comienza a dañar su forma. Entonces, por lo menos como podemos ver acá, quiero acercarles, miren, espero que lo puedan apreciar. Acá. Esca plantita suculenta también se alargó, como muchas otras, porque como les he contado en videos anteriores, por lo menos los que me siguen de antes, yo me mudé de lugares, he pasado por distintos procesos de luces y pues mis plantas se han visto afectadas por eso. Entonces, mi gente, eso es etiolación, que se deforma la planta, la suculenta cambia su crecimiento, su forma de crecimiento y se deforma. ¿Por qué ocurre la etiolación? La etiolación ocurre porque nuestras plantitas no están recibiendo la luz adecuada o la luz que necesitan, como ellas son de sol la mayoría y en su preferencia se cultivan mejor en sol, pues también hace mi sombra o bueno, con sol filtrado como pasa cuando están dentro de la casa no les afecta mucho, pero que les entre muy buena luz y unas horas de sol, unas horas de rayos de sol. Porque si están en un lugar donde entran muy pocas horas de rayitos de sol o demás, pues va a pasar eso. Van a dañar su crecimiento y pues vamos a ver que van a comenzar ese proceso de etiolación. Entonces, eso es mi gente. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, mi gente, la etiolación no tiene solución porque ya es un proceso en el que la planta se deformó, no va a volver a su estado natural. Lo único que nos queda, pues es, esperar hasta que se recupere como esta, que ya no está como en esta foto, si se dan cuenta, sino ya quedó el tallito y acá toda esta parte sí está compacta. Esperar a eso y cortar puede ser, o, en su defecto, lo que vamos a hacer hoy, que es aprovechar este tipo de deformidad, este tipo de alargamiento, esto que le sucedió a ella, me da una gran idea que les voy a compartir hoy. Entonces, pues, creo que quedó muy claro qué es la etiolación. Para todas las personas que querían saberlo, que se lo preguntaban, ahí está. Mi gente, vamos a continuar con el video y vamos a hacer el siguiente paso. Entonces, vamos. ¿Listo? Pues les cuento, mi gente. Acá, tengo un recipiente, o mejor dicho, una maceta, que compré con ese tipo. ¿Qué es lo que nos ayuda con estos tallos largos que quedaron después? Claro que está, les estoy mostrando esta y esta no está etiolada. Es su proceso de crecimiento. Este Ionion que ven por acá, crece de esta forma, en forma de árbol, ¿no? Con un tronco largo, crece esto largo, no es que se esté deformando. Así es el proceso de crecimiento de ellos. Como ven, este bebecito también está igual. Mírenlo. Pero, estas, que ven acá, no crecen con el tallo tan largo. Como les digo, por el proceso de ventilación de gente, y estoy súper emocionada. Porque imagínense que vamos a trasplantar esta bebé, que fue una de mis primeras suculentas. O sea, yo les voy a contar cuál es el miedo que tengo. Esta fue una de mis primeras suculentas, mi gente, y yo no le puse muchas cosas a esta bebé. O sea, no, imagínense, no se les pasa muchísimo tiempo, no trasplanta a esta bebé. ¿Qué les digo? Yo hace tres años por ahí, que fue la primera vez que la trasplante acá. Estoy súper nerviosa, porque no sé qué voy a encontrar aquí, en las raíces, no sé. Me da mucho miedo encontrar nematos, o algún tipo de bicho, o algo. No quiero perder tampoco esta burbuja, que la voy a utilizar para trasplantar otras plantitas. Entonces, pues, hay mucho miedo. Ustedes dirán, pero, ¿qué piensas trasplantar todas estas? Pues, mi gente, quiero hacer un arreglo con todas las bebés que ustedes ven acá, porque quiero hacer una unión. Como se dieron cuenta, como les mostré, esta bebé se está saliendo por la maceta. Miren. Y quiero hacer un arreglo con ella, con estas, con esta. La facilidad que nos dan todo este montón de tallos, que es poder hacer ese tipo de arreglos, mi gente, y no ocupan tanto espacio, porque son tallos. Entonces, va a parecer que la maceta queda súper llena, pero no, porque pues son tallos. No voy a hablarles más, vamos a comenzar este proceso, vamos a comenzar a trasplantar, hacer el arreglo, y acompañar. Mi gente, los he acercado un poquito más, porque quiero que vean el proceso un poquito más de cerca, y un poquito más detallado. y gente, estoy súper angustiada, porque esa plantita está súper vieja, y no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a acomodar esto, voy a preparar el sustrato, pero, primero, ay Dios mío, no sé ni siquiera cómo voy a sacar esto. Miren. esto tiene un montón de ejitos con sus raíces. ¡Ay Dios mío, mi gente! miren, 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 esta es mi Fred Eyes. ¡Ay Dios, tengo mucho miedo! ¡Ay! yo no le eché casi nada, desde mi náje, ¡ay Dios mío! y miren, acá está lo que les muere. Como, eh, este tallo creció así, de esta forma deformada, pues, valga decirlo, pues, como creció así, eh, él, él, él me da la facilidad, de hacer un arreglo, de esa misma forma. Y, que me dé espacio, para colocar otras opulenzas, y así, no le veo nada, más que todo lo que le había echado, unas piedritas de decoración, unas pepitas, mirenlas, rosaditas, pero, no les veo, pues, nada, nada extraño, es lo que más temor me da. Creo que, esta pepa, creo que es un, ¡me mato! Mírenla, aquí, no sé si me equivoco, pero creo que, eso es un múmato, ya saben que voy a hacer, mi gente, ay, Dios mío, tengo un, ya, saben que, se quiero cortar, esto, y, lo voy a cortar, ¿sabes? y, los, el, 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 voy a dejar esto aca ay dios ay dios esto es un desastre parece 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 que me va a tocar cortar todo esto ay no se nunca me ha pasado una cosa asi asi que no tengo ni la mas como que sea si eso sea voy a cortar voy a cortar de una y voy a dejarlo sin echar raices porque esto renovan raices y todo su cuento y que realmente me angustia me angustia me angustia me angustia voy a cortar y voy a cortarle todo esto yo la verdad es que no tengo ni idea de esos buchos y con el buchas peparing yo no tengo que explicar eso el caso es que voy a hacer el problema mejor y y y y y y y y y super complicado super super complicado bueno, este lo voy a dejar así completito, con eso lo puedo acomodar posiblemente así perfecto y falta esta que es la más grande que angustia no, no, no ay que lindo wow ya tiene una super raíz pero creo que no creo que de la hora cortar mejor no se si eso si es un cliente no se no se este tallo esta super grueso ay ay madre bueno creo que esto fue todo con este tallo listo listo mi gente ya ya saqué la más difícil después miraré que hago con todo eso por ahora traje mi insecticida el que he estado probando y se los voy a recomendar tal vez en un próximo video y lo traje porque le voy a echar a todas estas pequeñitas les voy a echar de eso les voy a echar de eso mi gente en este caso de la que ven acá lo que voy a hacer es decapitarla o sea la voy a cortar por acá o sea la voy a cortar por acá en su tallo para sembrarla voy a quitarle estas hojitas para poder dejar tallito y que me le salga raíz no se imaginan lo que me costó tomar esta decisión pero la voy a dejar yo creo que así así la voy a dejar y como saben o como les estaba contando eso era lo que me da más nervios hacer este proceso porque es una matita que tengo hace muchísimo tiempo ahí y no ahí ya vieron que como que le salió eso esos bichos y yo la verdad nunca he tratado con esos bichos entonces me da muchos nervios voy a preparar mi tierrita voy a preparar mi tierrita hoy soy un desastre haciendo todo este proceso pero es que no esperaba ese resultado bueno en fin entonces como les estaba contando vamos a aprovechar todo el tema de la etiolación para hacer un arreglo en el que queden como tipo arbolitos la verdad me parece que se ven súper bonitos yo no sé si a ustedes les parece que se vean bonitos pero a mí me fascina como se ven así como tipo árboles listo acá estoy echando tierrita negra les muestro porque acá estoy preparando mi tierra tal vez no alcanzan a ver pero ahí hago lo que puedo mi gente hago lo que puedo le voy a estar echando humus de lombriz como les conté en el videíto por acá se los dejo en el que les hablo sobre las tierras y sobre los componentes que me gusta ponerle a las plantitas se los recomiendo para que vayan le echen un vistazo y me puedan entender más o menos de qué les estoy hablando voy a echarle también un poquito de arena de río mirenla bueno acá voy a estar echando la arenita y voy a estar echándole harta perlita perlita mi gente eso también le voy a estar echando ya le eché humus estaba cortísima de material porque no tenía tierra no tenía humus eso me ha acabado todo eso pero ya tengo entonces ya puedo hacer este trasplante como quería voy a echarle otro poquito de humus que es muy parecido a la tierra a la tierra negra y otro poquito de arena ahora en esta ocasión no le voy a poner piedras porque no tengo no tengo carboncito mi gente no tengo carboncito entonces voy a estar colocando directamente la tierrita porque ni modo no tengo carbón ahorita se me olvidó comprar aprovecho y ya que las tenía en bolsita la riego de una todita todita ahí estoy ampeando el pico me gusta listo voy a comenzar entonces acá el arreglito voy a comenzar colocando esta bebé por acá yo creo que por acá está bien así esta otra bebé y lo que les digo puede parecer o puede quedar como si estuviese muy llena de plantas o como si estuviera súper llena y como si no le fuera a caber nada más pero quiero que se vea llenita y aprovechar el largor de el largor que cogieron las suculentas vamos a meter esa otra bebé que decapité la voy a meter también por acá esto me pone súper ansiosa porque no sé cómo va a resultar esta no la he sacado pero pero si tomen la decisión de ponerla también acá y ya ellas comienzan a compartir su sistema de raíces esta bebé no cabe esta bebé no quiere caber no quiere caber saben que saben que no voy a poder hacer todo el arreglo que quería que voy a hacer voy a poner esta voy a poner esta bebé por acá así voy a alterar un poquito esta y voy a abrir el espacio a esta así 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 lo voy a dejar como si fuese así porque esta gorda no me quiere caber ay qué lástima qué lástima qué lástima así es que me tapa a la otra y no quiero que me la tape yo creo que la voy a dejar así ya la había cortado bien aún no lo asombro ya ni modo ni modo mi gente ni modo ni modo ni modo lo que hice no importa ahí va bien voy a ir rellenando acá me agrada mucho esta palita esta está mucho más indicada para estas partecillas súper cerraditas que están por acá a ver vamos a ver si sí sí creo que fue más preciso con esta mini palita no quiero que me queden sueltas porque no me gusta cuando las suculentas quedan bailando ni cuando ninguna planta siento que no pueden enraizar bien mi gente cuando quedan bailando siento que no 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 logran enraizar me parece que esta es una forma súper 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 práctica de aprovecharnos de esta situación y de que se nos hayan alargado nuestras suculentas realmente me parece que es una manera de sacarle partido a eso y que no se vea tan afectada la plantita ya como estos cortes quedaron así sin raíces ni nada que es lo que voy a hacer voy a dejarlos sin agüita ellos están recién pues regaditos entonces los voy a dejar sin agua por un buen tiempo unos 8 15 días igual como les digo estaban recién regados entonces pues no van a tener mucho problema con eso ya estaban bien hidrataditos menos mal los había hidratado bien no pensando en nada no pensando en que tuvieran nematodos ni nada de eso pero pues decidí quitarles a todos la raíz porque no estoy segura si eso era o no y no me quería arriesgar bueno mi gente entonces ya continuamos y les muestro cómo quedó esta jardinera que les cuento que me encantó su resultado me gustó cómo se ve y ya seguimos listo mi gente miren así ha quedado el arreglo mirenlo ya se los muestro más de cerquita miren así quedó vamos a ver acá cómo le acomodo a esta gorda para que no se me vaya a tiolar por lo que que vaya metidita pero este fue el resultado ya quedó mucho más compacta aprovechamos todos estos tallos largos estos que vemos acá para que quedara como tipo árbol y quedara un arreglito como si fuera como no sé campestre no sé no sé cómo decirlo acá igual por este lado si se ven los tallitos pero como ven si notan el montón de espacio que queda ellas quedan con un muy buen espacio acá no quedan súper repletas quedan súper bien entonces mi gente espero que les haya gustado y ya me despido de ustedes listo mi gente miren este ha sido el resultado espero que les haya encantado me fascinó trasplantarlo con ustedes siento que quedaron muy lindas espero que les vaya súper bien acá en este arreglo como les digo esa es la forma en la que yo aprovecho ese tipo de cosas para hacer este tipo de arreglos y que me queden como tipo árbol mi gente muchas gracias no les quiero hacer más largo este video gracias por haber estado acá conmigo estoy encantadísima de haber grabado un video más para ustedes no se pueden imaginar cuánto y mi gente claro que nos vemos en un próximo video por favor si el video les gustó suscríbase denle like y compártanlo con sus familiares amigos y grupos para que puedan conocer mi contenido y apoyar mi canal estoy muy feliz y nos vemos en un próximo video mi gente chao chau 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 ¡Gracias!